Música Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos una resolución en el Ayuntamiento Municipal que se ha subido recientemente y luego de la Plaza de los Productores que nuestro alcalde, nuestro Ayuntamiento Municipal ha hecho para ellos entonces todos los días, tanto martes, jueves y sábado hemos ido día tras día solicitándoles, pidiéndoles que por favor no nos hagan la plaza en el mercado municipal eso se lo pedimos por muchas razones una es por el tránsito, estamos obstaculizando el tránsito estamos creando un... ¿cómo se dice? estamos creando caos en nuestra ciudad San Francisco de Macorís es un pueblo bonito, es un pueblo próspero es un pueblo que merece mucho más que tener tanta, tanta contaminación tanto visual, como transital, como todo eso entonces hoy ya, lamentablemente, hemos tenido que tomar una decisión de traer hacia casa a cualquier uno de los mercaderes que con mucho lamento no quiso acatar la medida de nuestro alcalde y de nuestro ayuntamiento y no solamente de nuestro alcalde, sino de una ley municipal que ha existido siempre y que se resolutó recientemente y se le entregó a cada uno de ellos ¿Qué procederá entonces? ¿A lo adelantar el ayuntamiento? Nuestro alcalde viene de camino para personalmente enfrentar esta situación como ustedes saben, la resolución establece que debe de tener una multa también retener su mercancía pero ya esa decisión se la dejaremos al alcalde en cuanto a qué más procederá ¿Qué advertencia hacerle a aquellos que pretendan hacer lo mismo y alentar la disposición? Bueno, nosotros como ayuntamiento municipal y también como ciudadanos de San Francisco de Macorís les solicitamos que por favor, en todos los aspectos de lo que es la limpieza, la salubridad lo que son las leyes franco-macorizanas y de nuestro país que las acatemos porque todos vivimos aquí, todos queremos vivir tranquilos y tener un pueblo bonito y sano o sea que por favor acaten las medidas le hemos hecho una plaza de los subordoductores que no tan solo los terrenos fueron donados por el ayuntamiento que hubiesen podido ser utilizados para cualquier otra cosa sino que también se pagó la construcción de un mercado con luz, con asfalto, con baños, con agua potable con todo lo que ellos pueden necesitar entonces, ¿qué le podemos decir? que hagamos un lugar bonito allá que por favor, nuestro comercio, ese es su hogar un hogar que ellos nunca tuvieron y que ahora ya lo tienen lo tienen gracias a esta gestión y gracias a todo el apoyo que nos ha dado tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal, como todas las instituciones entonces, que utilicen este lugar para hacer un comercio bonito y nada, que por favor dejen el mercado municipal tranquilo y gracias a todos